Amigos, porque ya no hay maquillaje posible para el sátrapa de la Mucloa. Ya no hay maquillaje posible. Por muy buenos maquilladores, por muy buenos expertos en comunicación, por muy buenos que estén controlando todos los medios de comunicación paniaguado, ya nada puede tapar la cara de cemento de este tipo. Y es que, claro, amigos, este señor está humillando a España día sí y día también. Lo de Suiza, que en un país extranjero, un verificador extranjero, esté negociando el futuro de una nación de 47 millones de habitantes, es una infamia. Una infamia sin precedentes. Porque, amigos, como siempre hemos dicho, esto está pasando ya todas las líneas habidas y por haber. No le importa a Sánchez humillar una y mil veces a nuestra nación. Y, mientras tanto, tenemos al bufón de la Mucloa haciendo de nuevo el ridículo en Bruselas. Este que decía, se reunía con los de Bruselas y decía que la amnistía la habían visto todos muy bien y que no había ningún problema. Ojo que no es así. Porque, atención, amigos, el bufón de la Mucloa ha salido apaleado de esa reunión y le ha dicho en Bruselas que van a seguir estudiando esa amnistía que vulnera el Estado de Derecho. Y ante esta situación, ante la rebelión de los jueces, ante los golpes de mano que le está dando Europa a Sánchez, la pregunta que nos hacemos todos, amigos, ¿se puede juzgar a Sánchez por alta traición? ¿Podrían los jueces del Supremo juzgar a Sánchez por alta traición? Vamos a explicarle lo primero que es un delito de alta traición. Dice, un delito de alta traición consiste en cometer un acto de extrema deslealtad respecto a un país o a un jefe del Estado. ¿Está cometiendo un delito de extrema deslealtad Sánchez con respecto a España, con respecto a sus instituciones y con respecto al jefe del Estado? En mi opinión, presuntamente sí. Sánchez ya suprimió al Estado el delito de sedición. Y ahora con la amnistía, amigos, está haciendo una clara invitación, una clara invitación a que los delincuentes, a que los criminales vuelvan a dar un golpe de Estado como lo dieron en el 2017. Deja a la nación directamente sin defensa jurídica ante quienes operan sin tapujos para su destrucción. Y esto, amigos, en países como Alemania, sería un delito de alta traición. ¿El Código Penal español habla de delitos de alta traición? Pues sí habla de delitos de alta traición. Y dice algo, como lo siguiente, el artículo 583. Dice, el español que suministra a los enemigos caudales, armas, embarcaciones, aeronaves, efectos o municiones de intendencia o armamento u otros medios directos y eficaces para hostilizar a España. Está, este delito habla en caso de guerra, pero es que esto es una guerra. Porque hay una cosa muy importante cuando dice, este artículo dice, u otros medios directos y eficaces para hostilizar a España. ¿Está haciendo Sánchez todo lo posible para que España sea hostilizada por sus enemigos? Sí. ¿Está Sánchez haciendo todo lo posible por que aquellos que quieran destruir nuestra nación no tengan que pagar ante los tribunales? No solo lo ha hecho con el indulto, sino que ha bajado el dedito de sedición y directamente lo ha borrado el Código Penal. Y ahora con la amnistía, no solo le da, abre las puertas directamente al golpe de Estado, sino que además le va a dar más dinero para que lo acometan. Por lo tanto, ¿está dando Sánchez dinero a los enemigos de España caudales? Sí. ¿Les está dando armas, embarcaciones, aeronaves, efectos o municiones? ¿No les está dando el cuerpo de los mozos? ¿No les está dando dinero para que pueda comprar más armas? Pues sí, amigos. Y todo esto, todo esto en un contexto donde aquellos que son capaces de decir la verdad, amigos, están directamente perseguidos por la brunete mediática y por la brunete policial de Marlaska. Por lo tanto, ¿puede haber materia? ¿Puede haber materia? ¿Los jueces del Tribunal Supremo podrían juzgar a Sánchez? Podrían juzgar a Sánchez perfectamente. ¿Es el momento de realizar cualquier tipo de iniciativa legislativa contra Sánchez por sus actuaciones? Sí, amigos. Porque esto de la amnistía, lógicamente, no tiene que terminar así. Una vez que se acabe con la amnistía, hay que perseguir a todos aquellos que han intentado por medio de la amnistía promocionar a criminales y promocionar la destrucción de España. Por lo tanto, amigos, vivimos una situación muy delicada. Pero a Sánchez cada día se le agota más las fuerzas porque la infamia, la bola que nos quiere hacer tragar, cada día es más grande. Y con sus ministros tuercebotas y sus payasadas, lógicamente, pues no va a intentar desviar la atención de otros españoles. Porque la realidad, amigos, es que el Estado de Derecho está directamente siendo triturado por un señor como Sánchez que nos lleva a una confrontación civil o a una dictadura. Elijan cuál quieren si no paramos el golpe de Estado. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.